Hola, soy Anki Atondo y estoy súper emocionada de anunciarles este concurso de H. Jiménez que se llama 60 segundos de bajo quinto, donde tú o tu grupo van a poder ganarse un bajo quinto de la colección Palomazo cuando nos envíes una canción tocando tu bajo quinto por 60 segundos o menos. Para ingresar puedes ir al link que está apareciendo aquí en pantalla o puedes ingresar a H. Jiménez Instruments.com y allí vas a poder ver en la parte de arriba de la página un área donde dice concurso y podrás leer todas las reglas y lo que tienes que hacer para poder participar. Se aceptarán todos los videos que se registran del 1 de octubre al 31 de diciembre. Este concurso solamente es válido en los Estados Unidos y eres elegible si tienes 18 años o más. El contenido explícito no será calificado y solamente te pedimos que sea contenido no explícito. También para que veas muy bien las reglas, vea la página de internet y que no se te pase ningún detalle. Diviértete participando en el concurso 60 segundos de bajo quinto de H. Jiménez. ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! Gracias.